Mediodía en la TV Porque me parece que en ese caso La emotividad pasa más por lo que uno está viendo Y no por lo que te están diciendo Eso sí pasa en la radio Es cierto que la generación de Fede Se me ocurre en relato televisivo Es distinta Obviamente a la que hace 15 años atrás Con otra impronta Y me parece que es muy valedero Porque todos aquellos que decimos que hacemos servicios especiales Cuando tenemos que relatar por televisión un partido Eso suele pasar En el caso de Fede que tiene que hacer el fútbol internacional Y eso de contagiar emoción Es mucho más complicado todavía Porque hay que situarse, posicionarse No es tan simple, no es tan sencillo